Soli de una, ojo de una Mera man kakura haru ti mi Suni de una, poji de una Mera man kakura haru ti mi Su peri Lai zan su thim lai mo batal ko maathi ja kohi ni hun na haamidu i maatrei Ani pocchu bhaabana haath mootu maa raakhi bhaake ro zunara tara lai saksi So girl, take a time ani meru kura suna ti mi phone na chalau aau nero chuma bula ane girl na lazaau Na di mi e sari Yo haapta samau kaili no chutne gari Lai zan su thim lai mo batal ko maathi ja kohi ni hun na haamidu i maatrei Suni de una, poji de una, mera man kakura haru ti mi Suni de una, poji de una, mera man kakura haru ti mi Ti mro maathi ja kohi ni hun na, mera man kakura haru ti mi Suni de una, poji de una, mera man kakura haru ti mi Suni de una, poji de una, mera man kakura haru ti mi Te mroho anabitra dovera Corira hema te mlai sanji Teo kun hema so de hiru vera Te mroho ate samadha imau La izanso te milai balbari imau Te mroho ate samadha imau La izanso te milai balbari imau Esko otho ko lali ho ki kano ko bali Chomkincha din rat unni hiru da teo sari Ki na huu kahaan hou tha haa choi na zani Yugaan tabbya kastho unnotho cho bhabbya Ki meru yu man ko hosanoo karthabbya Uslai patshau ni din rat aniramao ni Teo ratoko nindra pani sabay harauni Uslai solchi boste mon zon zon terpavni Yupa agar mo lai mo kha sari bozau De khiro uslai miru husai harauni Keo usko para Uslai degda malakso Este hotelo Uslai degda ni sara Degda ni sara Unca sabaiko Maka kotara Suni deo no Pusi deo no Me la manca cura Dime 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 Dime